Santa Sede. Catequesis del Papa Francisco. El Papa ha proseguido este miércoles con las catequesis sobre la vejez y a partir de una lectura de Daniel ha hablado sobre el anciano de los días, la vejez tranquila sobre el destino a la vida que ya no muere. El cabello blanco como la nieve es el símbolo antiguo de un tiempo muy largo, de un pasado inmemorial, de una existencia eterna. No hay que desmitificar todo con los niños. La imagen de un dios anciano con el pelo blanco como la nieve no es un símbolo tonto, es una imagen bíblica, noble e incluso tierna, explica Francisco. De este modo señala que la figura que se encuentra entre los candelabros de oro en el Apocalipsis coincide con la del anciano de los días de la profecía de Daniel. Es tan antiguo como toda la humanidad e incluso más. Es tan antiguo y nuevo como la eternidad de Dios. Pero incluso más, es antiguo y nuevo como la eternidad de Dios, porque la antigüedad de Dios es así, antigua y nueva. De hecho, recalcó el Santo Padre, Dios nos sorprende siempre con su novedad, siempre viene a nuestro encuentro de una forma especial para cada momento para nosotros. Se renueva siempre, pero Dios es eterno y desde siempre. Es eterno y se renueva.